¡Esta es lucha! 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 Revolución Jacaranda. Una lucha desde la información. Desde las voces de todas. ¡Este dije que no! Revolución Jacaranda. Con Corina Ortega. Gracias por sintonizarnos. Estamos aquí en Revolución Jacaranda iniciando el mes de marzo con el cual empezamos esta temporada especial de entrevistas que nombramos Voces de Lucha. Y hoy para arrancar esta conmemoración de marzo donde queremos visibilizar la voz de las mujeres se encuentra con nosotras Maya Rigoberta Pérez Menchú. Ella es coordinadora de Relaciones Internacionales y representante de la Fundación Rigoberta Menchú TUM en México. Así es que les invitamos a que se queden aquí acompañándonos en este episodio de Revolución Jacaranda. Yo soy Corina Tlali Ortega. ¡Comenzamos! Maya, estoy muy contenta de que te encuentres aquí con nosotras hoy en Revolución Jacaranda. Y para nosotras es muy importante que las voces de lucha, mujeres que tienen un propósito, un trabajo relacionado a la visibilización de los pueblos indígenas, de los derechos humanos, tenga un lugar, tenga un lugar y una presencia. Entonces queremos extender no solamente esta conmemoración al 8 de marzo, sino ir más allá, porque son temas que siempre tienen que estar en la agenda en los medios de comunicación. Así es que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Corina. Gracias por la invitación. Bueno, realmente concuerdo contigo. Creo que las alianzas entre mujeres y sobre todo en este tiempo de redes, de redes sociales, en este tiempo de acercamiento, pues son muy necesarias para hacernos visibles y para engrosar estas luchas que tenemos cada una individualmente, pero pues también colectivamente. Un gusto estar contigo. Gracias, Maya, por estar acá. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco de ti para que la gente pueda saber cuál es tu trabajo, tus líneas de acción. De entrada, pues el apellido es emblemático. Nos refiere a la doctora Rigoberta Menchutum, quien fue Premio Nobel de la Paz, un premio que además se recibió y se encuentra en México. Así es que, por favor, cuéntanos un poco del trabajo que realizas en la Fundación Rigoberta Menchutum y un poco de lo que tú has hecho, el camino que tú has labrado como persona, como mujer. Muchas gracias. Pues te cuento un poco de mí. Yo soy mexicana guatemalteca. Yo nací en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Entonces, yo nací en un contexto de guerra, en el contexto de la guerra interna en Guatemala. Entonces, mi mamá estaba aquí refugiada. Nazco allá con apoyo de la Iglesia Católica. Posteriormente, pues toda mi familia es guatemalteca. Toda nuestra lucha, como tú bien dices, no solo de la familia, sino de los pueblos de Guatemala se ven reflejados en el premio Nobel. Y esto hace que uno sienta un compromiso muy profundo, ¿no? Porque desde el momento de mi nacimiento yo fui tocada por una guerra. Entonces, a partir de ahí surge, pues, mi compromiso personal con la sociedad. Como mujer indígena, pues te comento, yo estudié entre Guatemala y México. Estudié Relaciones Internacionales en Guatemala. Y recientemente la maestría aquí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Políticas. Y como mujer, pues, he estado siempre muy atenta del trabajo que hace la institución, la Fundación Teguata Menchú. Ahí sí que he vivido y he crecido al lado de la institución y de la figura que es doña de Guberta Menchú. En la institución, pues, tenemos varias líneas de acción. Tenemos la línea de acción educativa. Tenemos la línea de acción que va comprometida con las acciones legales y defensa de derechos humanos. También la parte educativa en la que nos mostramos como pueblos. Nos mostramos como el valor que tenemos de ser tan diversos en este mundo, ¿no? Y también las luchas que hacemos contra la discriminación y contra todas las hechos violentos, contra mujeres, contra niños y en otras partes del mundo. También tenemos la Cátedra Extraordinaria de Guberta Menchú en la UNAM, la cual, pues, también busca justamente hacer memoria y hacer ver todas estas luchas colectivas de los pueblos desde una visión diferente, ¿no? Que es la visión investigativa y académica. ¿Cómo convergen las problemáticas y la manera en la que quieren abordar y aportar a dos culturas que, aunque nos dividen fronteras, pero que en algún momento estuvieron totalmente conectadas, ¿no? Por la cultura maya. Y me refiero a que la fundación, tú eres representante de la Fundación Rigoberta Menchú en México, pero también están en Guatemala y a la vez hacen una sinergia en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas líneas en las que esas problemáticas tocan esas fibras de ambas culturas, de dos naciones hermanas? Creo que lo más importante es destacar que todos somos humanos y que esa sensibilidad humana es la que nos hace conectar. O sea, tanto las personas de aquí como las de allá, muchas veces son personas que quizás no tienen una problemática, pero quieren ayudar, ¿no? Entonces, hablamos de cómo las personas hacen estas redes de apoyo. Y nosotros servimos como intermediarios, a veces servimos también como impulsores y algunas otras veces como acompañantes en diversas acciones. Y también, bueno, comentarte, creo que lo que tú dices es muy importante porque somos culturas hermanas. Nos sentimos, como te he mencionado anteriormente, el premio Nobel está aquí y nos sentimos parte mexicanos, ¿no? No nos sentimos como extranjeros en este país. Y creo que eso también es algo muy importante para el alcance que ella ha tenido en México, que como tú bien sabes, aquí es muy querida y reconocida. Nos encontramos con Maya Rigoberta Pérez Menchú, representante de la Fundación Rigoberta Menchú Tum en México. Y estamos hablando del trabajo que realiza la Fundación enfocada a visibilizar las problemáticas de los pueblos indígenas, de los derechos de las mujeres, de las infancias, y cómo estas dos culturas entre México y Guatemala al final hacen una sinergia y un trabajo en común. Háganos llegar todos sus comentarios, por favor, a través del correo electrónico revolucionjacaranda.gmail.com Y Maya, también quiero preguntarte, para ti, ¿cuál es la importancia de visibilizar el papel de la mujer indígena? Tratar de erradicar la discriminación que ha sido un hecho que ha marcado históricamente a nuestros pueblos originarios, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que ustedes desde la Fundación, qué acciones están tomando para poder visibilizar estas problemáticas? Bueno, pues la discriminación no es nada nuevo. Creo que nuestra bandera de lucha viene con nosotros de forma natural, porque siendo mujeres que utilizamos una indomentaria que muchas veces las personas no están acostumbradas a ver o están acostumbradas a discriminar, pues es un parteaguas, ¿no? Entonces uno se ha enfrentado a estas situaciones y habla desde la experiencia propia. Eso es muy importante porque a veces abanderar una lucha sin estar consciente de lo que significa, también no se puede actuar como de una manera más orgánica, ¿no? Y bueno, creemos en la educación, en la educación, en que los niños no nacen siendo racistas, los niños no nacen discriminando. Es la educación en casa, es la educación en la sociedad, en donde nos movemos, en donde convivimos, en donde se aprenden este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, nosotros buscamos mucho la concientización para que las personas y las nuevas generaciones pues vayan quitando este tipo de estigmas en las personas, porque no solo somos nosotras como mujeres, son personas que nos pueden discriminar por edad, por género. O sea, creo que la lucha va más allá de solo las mujeres indígenas, pero sin duda es algo muy importante porque hemos demostrado a las mujeres indígenas hoy por hoy que somos muy capaces. Las mujeres indígenas hemos llegado a algunas plataformas que han sido doblemente difíciles que si no fueran indígenas. Entonces, creo que estamos en una época en la que visibilizarnos como comunidad es muy importante y mandas un mensaje muy fuerte con tu ejemplo, más que con lo que tú puedas decir, ¿no? De siendo una mujer exitosa, de siendo una mujer artista, como lo puede ser Sara Kruchich, como artistas plásticas que hoy conocemos. Entonces, creo que el mensaje del ejemplo es muy fuerte. Desde la Fundación, ustedes también tienen un enfoque hacia potenciar, hacia valorar y preservar las lenguas originarias. Cuéntanos un poco de eso porque también es un factor y un punto de descuido, ¿no? De repente en México vemos algunas poblaciones donde se desaparecen lenguas, ¿no? Y es parte de nuestro patrimonio. Ya lo comentabas tú en algún momento, en Guatemala un gran número, un gran porcentaje de la población pertenecen a pueblos originarios. Entonces, ¿cuál es el valor también de preservar y de voltear a ver el cuidado de las lenguas originarias? Bueno, pues para empezar, recordemos que estamos en el decenio de las lenguas maternas. Creo que es una lucha muy importante porque las lenguas guardan historia. Las lenguas, los idiomas guardan una parte de nosotros que oculta muchas cosas, ¿no? O sea, que es la forma en que nos comunicamos, la manera en que decimos las cosas. Porque como tú bien sabes, hay palabras que quizás en español se dicen de una forma y en algún idioma, pues tiene otro sentido o más bonito o más fuerte. Y entender esos idiomas hace ver también la vida y la cosmovisión de los pueblos. Entonces, empiezas a valorar no solo el idioma en sí, sino la forma de convivir, la forma de relacionarse. Y sobre todo porque los pueblos casi siempre, por no decir siempre, tienen una conexión muy espiritual con su entorno. Entonces, nos lleva más allá de solo un idioma, ¿no? Es una cosa transversal en las relaciones humanas de los pueblos. Entonces, creo que México tiene muchas herramientas para preservar los idiomas que hay, para sistematizar, para educar con los idiomas. Entonces, es muy triste cuando se sabe que solo hay dos o tres hablantes del idioma. Creo que estamos a tiempo en México y me gustaría también, pues, que esto se hiciera más extensivo a niveles altos de gobierno, no sé, la Secretaría de Educación. Creo que hay programas y hay luchas que se están haciendo muy importantes, pero, pues, unirnos para fortalecerlas, ¿no? Y quiero agradecer a Maya, Maya Pérez Menchú, gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros, en Revolución Jacaranda, poniendo en la radio pública estos temas, abriendo esta agenda, porque en marzo, como ya se ha dicho, no se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres indígenas, de las mujeres que quieren y buscan una vida mejor. Así es que te agradezco, Maya, por estar aquí siendo parte de esta Primavera Violeta. No, con mucho gusto, estoy muy contenta y, como vuelvo a repetir, nosotros somos voces de muchas otras mujeres que están haciendo acciones muy importantes por el país y por el planeta, entonces, me siento muy agradecida. Ella fue Maya Pérez Menchú, yo soy Corina Tlali Ortega, gracias a todas las personas que están del otro lado escuchándonos. Recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify y les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Nunca más la comodidad de nuestro silencio. Nos escuchamos la próxima semana.